En plan, básicamente tenemos que ccd, free ball, y entonces en cada letra pues tienes que pasar a uno, pasamos F, F, y entonces luego cuando digas la letra de dicho todas, tienes que decir otra más, otra repetición más, free, luego ball, y en el ball, anegar el free al suelo, y ahí ya tienes que chocar. Pues venga, hacerlo. F, X, 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 X. Vale, está bien la modificación pero es muy poco activo, tenéis que moveros mucho más. ¿Vale? Pues nosotros hemos buscado diferentes soluciones. Todas estas soluciones ya están grabadas desde hace muchos años y podéis haberlas buscado en los vídeos. Pero vamos a buscar las soluciones. La primera solución, por favor, quiero que hagáis dos grupos y nos vamos a poner en esa pared. Coger dos balones de voleibol, dos grupos. Nos ponemos en la línea naranja de los voleibol. Venga, hacéis dos grupos del mismo número de personas. Aquí un grupo. Aquí un grupo. Y ahí, aquí. Venga, rápido. Ahí, por favor, poneros dos grupos de cuatro. El mismo número de personas en cada lado. Contadlas. 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 ¿Estáis igual? Venga, vale, perfecto. ¿Qué es lo que vais a hacer? Pues vais a... El juego consiste en lo siguiente. Dijimos que era un juego cooperativo, que fuese muy activo, más cosas. Que no se podía coger el balón. No se puede coger el balón. Sin competición. Sin competición. Si tocaba una vez, tenía que tomar el siguiente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos en fila. Y uno. Vamos a hacer tipo proctor. Uno va lanzando la pelota a la pared. Se va hacia atrás, se va hacia atrás, se va hacia atrás. Y lo que quiero es que, uno a uno, todos vosotros, vayáis cantando. Uno, dos, tres, según le dais. ¿Qué paráis? Empecéis de nuevo con ustedes. El que ha fallado se va para atrás y el siguiente es el que empieza. Uno, dos, tres, y que volte. ¿De acuerdo? Se puede voltear como... Sí, pero lo mejor, como un doque de dedo más o menos fuerte, o si tiras, si hay un poco de detención, no pasa nada. ¿Vale? Si tiras así, se va a ir demasiado. Sí, pero con dos manos, mejor, muy fuerte. Eso es como lo mejor. Un poco más alto. Un poco más alto. Y que lo hagáis muy rápido. La cuestión es, tenéis que estar adentro de la vitalidad. Y la vitalidad. Venga, preparados, ya. Uno, dos. ¡Encorrecto! ¡No lo pabas! 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 Empezamos de nuevo cada vez. ¿Vale? Empieza con uno y... ¡Paparada! ¿Vale? ¡Alicrudo! No estoy oyendo, quiero oír. ¡Uno, dos, tres! Quiero oírlo. ¿Vale? Venga. ¡Vale! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Tres, dos! ¡Eso! ¡Otro! ¡Sinco! ¡Ono, seis! ¡Mueven! ¡No! ¡Como si saca yo al suelo! ¡Ey! Que nadie empiece por ti, feo lo que sea. ¡Venga! Uno, dos, tres. ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡A tu! ¡Cero! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! ¡Eh, no oigo! ¡Bien! 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 Eh, Dani! ¿Tú has jugado el voleibol? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Fueva! ¡Fueva! ¡Arriba! ¡Arriba! No hay problema de coordinación. 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 Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. En el momento en el momento en el que golpeéis el balón desde el suelo, excepto el primero, tenéis que parar y empezar de nuevo. ¿Vale? O sea, tenéis que golpearlo en suspensión. Tenéis que... Venga, vale. Empezad. Venga, vamos. Empieza, Valeria. Vale, parar ahora que lo haga el otro grupo. Venga, ahora el otro grupo. Ha salido medio bien. Aunque hay algunos reincidentes en fallar. Venga, vamos vosotros. En suspensión. Eh, para, para, para. Tenéis que darle en suspensión. No, no, pero el suelo es suelo. Tenéis que estar en el aire. Todos saltáis. Venga, empieza. No hay que darle a Laro. En suspensión. Tenéis que saltar. Venga, en suspensión. Venga. Dani, no hay que darle a Laro. Así rechaza y te puede dar. Venga. Ya, ya. Pero eso es saltando más, Dani. Venga, vamos otra vez. Venga. Venga. Vale, paramos. Vamos a ver otra solución. El grupo, el grupo que estaba allí, que se ponga aquí a la derecha, detrás de Dani Alfaro. Y vosotros, vosotros aquí a la izquierda. Detrás de Dani Alfaro, vete un poco más para atrás, la línea negra. Y vosotros igual, en la línea de fondo. Detrás, detrás de Dani. No, vosotros ahí, detrás. Bien. Dos grupos. Dos grupos. Daros cuenta que solamente para hacernos un juego cooperativo, hacerlo competitivo, lo único que tenemos que poner es otro grupo. Ahora, este juego, todos estos básicamente son... No hace falta que voten, para que se oiga bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El juego exactamente igual que lo que estábamos haciendo en el tablero, en la pared. Pero lo que tenemos que hacer es... Quiere decir que el balón siempre lo vamos a echar hacia adelante, como si fuese a voleibol. Balón hacia adelante. Si lo echáis el balón hacia atrás, volvemos al principio. ¿De acuerdo? Y la idea es que seáis capaces de llegar al fondo de la pista habiéndole dado todos los integrantes. ¿De acuerdo? A partir de haberle dado todo, ya podéis... Tenéis que seguir dándole uno a uno, que no vale que uno le dé tres o cuatro veces. Pero a partir de que le den todo, podéis llegar al fondo. Uno a uno, voleibol, hacia adelante. Venga, vamos, rápido. Venga, a empezar, rápido. Ya. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Paramos. Paramos. Hacia atrás. No, para, para. Para. Al principio. El orden que lleváis en la fila. Si alguien se lo salta, por favor. El orden es que ahora el que no la daba, al que le tocaba. Y no hay nadie que se lo salta. Eh, que no hay nadie que se lo salta. El de Adidas Negro, que no sé cómo te llama. No pases de largo. No pases, sí, tú, que no pases de largo. Tenías que darle. No, no hay que tener tanta fe. Tú dale. Venga, vamos. Paramos. Se inicia. Es hacia adelante, no hacia atrás. Venga, se inicia, rápido. Se inicia. Eso es hacia atrás. Para, para, para. Delante, detrás. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Venga, vamos. Venga, vamos. Tenéis que ser mucho más activos. Venga, vamos. Hacia adelante. Venga, bien, bien. Venga, ahí, hacia adelante. Pero corre, por favor. Tenéis que echarlo solo un poco hacia adelante. Solo un poco hacia adelante. Venga, vamos. Venga, balado. Hacia adelante, no hacia atrás. Venga, vamos. Ahí, ahí, ahí. A eso era hacia atrás. De lado. Ya, ya. De lado hacia atrás. Venga, vamos. Más rápido. Más rápido. Venga. Más rápido, venga Tenéis que girar y poneros a un lado Si os ponéis en medio Si os quedáis en medio Si os ponéis en medio Vamos a ver Os habéis saltado a Gonzalo La ha echado para atrás Venga, vamos ¿Qué os pasa a vosotros? Olivia, Jan ¿Qué os pasa? Tenéis que echarle hacia adelante Venga, vamos, rápido Venga Eso es hacia atrás, Dani Es hacia adelante Gonzalo Eso es hacia atrás y con el pie ¡Venga, ya! 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 ¡Venga, vamos! A ver si llegáis al menos al medio del campo. Por favor, para, para un momento, para. Poneros en la línea de fondo de baloncesto. ¡Venga, ahí a empezar! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! A ver si llegáis al medio del campo. ¡Ir cantando cua... ¡No! ¡Olga! ¡Ir cantando cuántos golpes le dais! ¡Al menos cuánto! ¡Ir diciendo cuántos golpes le dais! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Uno, trece! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lito! ¡Muy bien! ¡Ocho! ¡Due! ¡Pierre! ¡Venga, que va! ¡Ah! ¡A la mano! ¡A la mano! ¿Qué pasa? Así, así no lo toca. ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Buenos, es buena! ¡Buenos, es buena! ¡Adiós! ¡Buenos, es buena! ¡Vamos, a ver si llegáis al medio del campo! Olga, no cuelgues un balón ahí. ¡Vale! 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 ¡Volvemos a... ¡Por favor, guardad los balones! ¡Guardad los balones!